Ahora, ajustate bien los cinturones, empampando, direira meramente, solo adrenalina, y DJ trabajando, duela a quien le duela. Cano de aquí es lo más grande. 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 Entonces, aprende de esto ¡Con fuerza! Único y original Yo, David y DJ trabajando Duelaré a quien le duela ¡Borale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!